Como sigo, como Rubén, de esta doña Noelia, todas esas gente que se ha preocupado por mí, como Lupita, Fernando, toda esa gente, ¿va? ¿Qué cómo estás, mija? No, bien, gracias a Dios. Ya me siento un poquito mejor, pero me duele. Ahorita que está lavando la ropa, me duele. Que soy un hijo que no lavara, pero a mí no me gusta tener la ropa sucia tampoco. Y pues la poca ropa que tengo, pues tiene que lavarla uno, porque pues no tengo ropa, tengo tres cambios. Y son los tres cambios que me pongo. Y de este, pues me quito uno, me pongo lavo el otro y así. Igual que José, José tiene un cambio de ropa nomás, Jesús también. ¿Un cambio de ropa tengo yo? El José tiene dos y Jesús tiene un cambio nomás. Una camisa y José tiene una camisa y dos pantalones nomás. Y no tiene ni zapatos, mira que... Ni zapatos, tengo ni chanta, mira. Ahí les encargo unos zapatos. Los que me están mirando, en esta pantalla. Ahí lo que ya fue en su corazón. Sí, pues, pero si les querían comunicar algo, ¿eh? Ya hay dos semanas sin agua y... Que ocupas un teléfono. Si le podrían conseguir un teléfono, por favor. Los que me están mirando... Yo te enseño, ¿eh? Yo te enseño a usarlo. Un cacahuatito, un cacahuatito, un cacahuatón, pero que este... Pero si sabes usarlo. No vas a mirar porque esos grandes no... Sí, no les gustan. Pero te puede enseñar Jesús, oye. Sí, pues, me voy a enseñar a manejarlo, ¿ah? Y pues, que así pues ya yo me puedo comunicar con usted, padrino. Sí, porque mira, Miguel, la verdad, aquí no tenemos nada, mira. Aquí es un cuartito, nomás chiquito. Mira, no tenemos nada. Nomás tenemos un abanico, no tenemos ni estufa. De este, cocinamos allá afuera, ¿no? O sea, mira. Está muy oscuro allá afuera, de aquel lado cocinamos. Y pues es un cuartito chiquito, mira. Y nos tapamos por los moscos, porque hay mucho mosco. Habían ni salen arañas, salen muchos animales. Y pues, no, no. Es un cuarto chiquito, no tenemos nada. Nos hace falta el estufa, un refrigerador. Pues lo bueno que aquí, mi Gilbert, no hace calor. Lo bueno que aquí no hace... No se echa a perder la comida. ¿Verdad? Pero sí hace falta un refri, ¿bá, José? Hace falta un refri y una televisioncita. Ajá, sí. Una televisión, sí, les encargo también. Una televisióncita, no, ya sea para hasta aquí. Este mirante de la televisión como está ahora. ¿Está mirando algo? ¿Qué ven, güey? Tu mamá te dijo que yo te he pedido dinero por la disciplina. Sí, sí. ¿Qué, güey? Estoy grabando, güey. No es cierto, ¿eh? Ay, aquí estamos, mi Gilbert y de este, y pues, aquí estamos en este, en este día. En este y aquí, pues, aquí estamos, mi Gilbert y pues, a veces hay problemas, pero pues uno tiene que arreglarlos, ¿bá? Y sí, pues, toda esa gente que nos mira, va, mucha gente dice que huevones, pero la mera verdad, uno se batalla, batalla para tener, yo sé que siempre se batalla para tener las cosas, pero, pues, a veces uno tiene las cosas y no las valora, va. Y, pues, de este, pues, lo más lo único que quiero yo es que esa gente me apoye con lo que me quiera apoyar, ya sea una estufa o ya sea lo que sea, va, un colchón o algo, porque en ese colchón que a mí me está muy duro, el también de José, pues, algo que nos quiera apoyar. Sí, pues, aquí está duro el colchón, pero, este, ni modo, me tengo que acostumbrar, y, pues, ya me acostumbré. Sí, pues, que Dios, uno se castiga, José, porque tú tenías todas tus cositas, ella tenía los colchones enfables, y tenías tú todas tus cositas, y te lo dio buena gente la madrina, pero, pues, ya, ya pasó. Y una disculpa a la madrina, porque ella me encargó las cosas, ella me dijo que me encargaba lo que es el de este, y, pues, como ella se lo regaló a José, pues, yo no pude hacer nada. Madrina, madrina, discúlpeme y perdóneme. Y se acuerda, madrina, cuando yo, este, me arrodillé delante de usted, madrina, y le dije que ya la verdad que yo había vendido las cosas, yo las vendí, madrina, porque ocupaba para comer y para otras cosas, y, pero, este, y cambiaba también, este, necesitaba moverme de ahí, ¿verdad?, para que mi mente despejara. Te la loma. La laina, chuy. Uy, qué bien. Este, pues, este, padrillo, pues, estamos bien, ¿ah?, y, pues, yo les pido en esta noche a todas las personas que nos miran en esta pantalla que yo los bendiga en esta noche y que pasen bonita noche, ¿ah?, en este día. Y es como todo, es como todos los días, ¿ah?, que siempre hay que acordarse de Dios, ¿ah?, para que, para que Él nos socorra y, este, y Él nos cuida porque sabemos que Él nos cuida, ¿verdad? No nacimos del aire ni del viento, ¿ah?, nacimos porque Él nos dio la fortaleza, el ser y la certeza para poder sobrevivir y poder caminar, ¿ah? Y, este, pues, es todo, querida persona, querida señora, querido señor, niña, este, niños, muchacha y muchachos que me están mirando desde arriba de esta pantalla. Dios me lo bendiga en esta preciosa noche a todos, que la pasen muy bonita, ¿ah?, que estén haciendo su labor y su quehacera. Yo que sé, ¿verdad?, este, pues, este, también usted, padrino, Dios me lo bendiga. Yo no sé si está ahí en su casa, o no sé, ah, si está en Yuma o está en San Luis, ¿ah?, pero desde este, padrino, yo le mando un saludo, padrino, y, este, que Dios me lo bendiga y que le mando un saludo a todos también, los que nos miran en esta red y en esta pantalla. Y, goodbye. Ven, 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 ven. Ah, pues, ahí estamos, mi Gilbert, ya, que Dios los bendiga, cuídense mucho y que tengan muy buen día, va, porque, pues, es lo que Dios tiene, me queda más decir, va, porque yo, pues, en esta pantalla, pues, no puedo hacer, nada, va, nomás, simplemente saludarlo y saludar a toda esa gente que nos, que nos aprecia. Yo no le agarré nada de lo que tú. Y, pues, aquí estamos y que Dios los bendiga, cuídense mucho, que tengan muy, muy bonita noche y toda esa gente que, que nos ve en los videos, que nos aprecie, que los bendiga, y un saludo para mi familia. ¿Ahí está? Y un saludo para mi suegra, un saludo para José, un saludo para Jesús. Gracias, Cristina. Y, pues, aquí estamos y, pues, ya. ¿Verdad en pijana? Es de este, y, pues, bye, que Dios los bendiga, cuídense, bye. Bye. Chau, 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 Chau. Chau, Chau, Chau. Chau, Chau. Chau, Chau, Chau. Gracias.